Música Realmente nos parece reinteresante porque uno no sabe en que momento de la vida lo puede utilizar Me ha pasado y no supe que hacer y es super instructivo Música Por interés, por gusto, por aprender un poquito más, vamos acá Para mí lo primero auxilio sería asistir a una persona que ha sufrido un accidente En su trabajo en la parte de salud, no me tocó estar en una situación de extrema que aumentaba la vida en juego Pero es bueno seguir aprendiendo Música Bueno, al diccionario una vez a buscar que un accidente por usted lo relacionan con los hechos del tránsito de esa palabra Sí, yo había hecho una vez el curso pero en realidad Valentina, mi hija, es la que quería hacer el curso Y por qué puede ser útil por si pasa algo alguna vez saber hacerlo para, no sé Y aparte me parece interesante saber cómo se lo hace un bebé A mí porque me gusta mirar series de doctores y quiero ver ¿Ustedes piensan que los hechos del tránsito ocurren por mala suerte? No Hay acciones previas que tienen directa relación con el resultado Deberían interesarse porque es algo que te puede salvar la vida o salvarle la vida a alguien Y es fácil de aprender dentro de todo y es gratuito ahora Primero porque soy maestra jardinera y trabajo con niños muy pequeños Y bueno, para brindar lo mejor que puedo a la sociedad Yo ahí coloqué Revise el conector y los electrodos ¿Qué me está faltando? Hasta que yo lo enchufe me va a seguir diciendo ¿Está? Enchufo Analizando el ritmo cardíaco Apártense Los primeros gocitos son las primeras acciones que vamos a tomar Ante una situación o ante una persona La cual se encuentra esta persona y necesita ser atendida porque es bien con su salud Y va en su vida El ángulo de la vida El ángulo con el piso debe ser un ángulo recto ¿Está? La compresión debe ir bien hacia abajo Talón de la mano, una mano encima O entrelazamos los dedos Bien arriba la víctima, acúmudo con las rodillas Iniciamos las compresiones El ritmo de la compresión debe ser este Es la primera vez que he cortado RCP Y es raro, ¿no? Hacerlo Uno no sabe si lo está haciendo bien o no En este caso tenés ayuda El instructor que te marca el ritmo y demás Pero bueno, es cuestión, creo, de tomar conciencia Y serlo a conciencia Se ha dado una descarga Comience 5 ciclos de RCP ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!